Mi hermana se llama Genoveva Cruz, se llama Genoveva Cruz y pues ya está, ya estábamos esperándola, vayamos tan mal. Yo me acuerdo que ese día, en la noche, estuve rezando el rosario, le estuve pidiendo a la Virgen que, estuve pidiendo a la Virgen un milagro porque yo esperaba un milagro, porque yo la amo, yo amo a mi hermana. Y yo la veía como sufría, ya no podía, ya no podía moverse, ya no puede moverse. Y al día siguiente nos hicieron una llamada y nos dijeron del médico. Inmediatamente nos comunicamos con la esposa del doctor y nos dijo que la trajéramos. Era imposible traer, porque moverla a ella era la muerte, para mi hermana era la muerte, porque no la podemos ni tocar. ¿Qué enfermedad padeces, hermana? Tiene metástasis, de la cintura para abajo, en la cadera, en las piernas. Ella tiene metástasis. Sus médicos la mandaron a su casa ya con cuidados paliativos, con la clínica del dolor, a morir a su casa. Ya no nos dieron ninguna alternativa, ni de quimios, ni de radioterapia, nada. ¿Qué tiempo tiene esto que la mandaron a su casa? En noviembre, en noviembre lo operaron, le quitaron el tumor de la columna, un tumor en la columna, que ya había hecho metástasis. Y desde entonces nosotros no hemos dejado de luchar. Yo soy de las que he buscado una alternativa y otra. Y le he pedido a Dios y a la Virgen. Y no la han dado. Y ahorita llevamos con esta, bueno, llevamos siete vacunas y hemos vido una mejoría. Y estamos muy contentos. Yo creo en el doctor y yo pienso que es único. Único para la salud de mi hermana y de tantas gentes en Jarlas que dijo mi hermana. Y me gusta, y me gusta su revista por lo que dice, ¿sí? Yo limpio esos ojos que lloran. Es increíble lo que estamos viviendo. Yo estoy muy contento. Qué bueno. Y le agradezco tanto al doctor. Y le pido a Dios que le dé salud y que esté con nosotros mucho bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.